Parece que estuvieran cansados. Ya no estás saltando con las pilas con que lo hacían al principio. ¿Qué pasa? ¿Tienen sed? ¿Vieron el calor que hace? De no poder creer. Tú como un perro me has traído, como un perro enloquecido, quieres manipular mi vida, me tienes bien tomada a la venida. Reconozco que me citas, pero te pasas desde pistola. ¿Quieres encadenar tus caprichos, encadenarme a tus pies, a tus manos, a tu pie? ¿Cómo un perro me has traído, enloquecido? ¿Cómo un perro me has traído, enloquecido? ¡Vino! 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 Tengo que romper cadenas, quiero seguir echando a tus pies, tengo que cerrar mis penas, voy a olvidarte y dejártelo. ¡Vino! ¡Cómo un perro me has traído, enloquecido! partners. Digo, no soy tu perro No soy tu perro No soy tu perro No soy tu perro No soy tu perro